Un grupo de comerciantes del municipio de Sonzón se ha venido pronunciando en contra del incremento en la factura del servicio de aseo. Fue así como en el transcurso de los últimos días pusieron en conocimiento del gerente de la empresa Aguas del Páramo, operadora del servicio, dicha inconformidad. Yo estoy mirando los recibos desde hace años, años larguitos para acá y mensualmente la tasa de aseo viene subiendo a un ritmo del 5% mensual y no sé hasta dónde vamos a llegar y nos la están clavando todas nosotros y no hay derecho que nosotros tengamos que subsidiar el derroche de los demás. Ahora que nos cobren la botada de la azura por kilos entonces, no sé, pero hay que buscarle una solución a esto porque es que no vamos a ser capaz, no vamos a ser capaz y eso que nosotros los almacenes somos los menos afectados porque si vamos a ver el sector peluquerías está pagando un y el sector de las agropecuarias y laboratorios y tal están pagando una doble tasa de aseo porque ellos tienen que pagarle una empresa que viene de Río Negro, no sé cómo se llama, otra cantidad similar por botar los recibidos es que peligroso. Luis Fernando Castaño, gerente de Aguas del Páramo de Sonzón, sostiene que ese incremento se sustenta en la normatividad vigente. Nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a la normatividad, a la resolución 720 del año 2014 y el estudio tarifario que se elabora por parte de la empresa, hay que enviarlo a la comisión, a la CRA, para que ellos lo aprueben y ellos dicen que la marcha tarifaria o el estudio tarifario está bien o está mal, lo que se debe ajustar de acuerdo a los componentes de la prestación del servicio que se esté haciendo en el municipio de Sonzón, que el municipio de Sonzón tiene la prestación del servicio integral, tiene cinco componentes que es barrido, recolección, transporte, disposición final y lavado de áreas públicas. Esto se cobra para todos los usuarios de acuerdo al número de suscriptores que se tiene y la CRA aprobó el estudio tarifario que se envió desde el año 2016. Con el fin de mitigar el impacto en la nivelación de las tarifas del servicio de aseo, desde la empresa se tomó la decisión de diferirla a dos años más. Nosotros teníamos la marcha tarifaria implementada hasta el 2019, o sea, se iban a hacer los incrementos mes a mes por un valor aproximado de mil o mil trescientos pesos hasta junio, hasta mayo, perdón, del 2019. La Junta Directiva pues quiere o toma la decisión de no hacer el incremento por este valor, sino disminuir el incremento. Esto no quiere decir pues que se va a rebajar el costo del servicio de aseo, sino que se va a implementar la marcha tarifaria hasta el año 2021. Esto quiere decir que la tarifa que se estaba cobrando mes a mes o el incremento que se estaba haciendo mes a mes, ya no queda por mil trescientos pesos, sino que ya queda por algo así como trescientos cincuenta pesos mensuales, proyectándolo hasta el 2021. De igual forma, el gerente de Aguas del Páramo desmiente los comentarios que se han suscitado con relación a una supuesta quiebra de la empresa. La empresa aduce que es que en este momento las utilidades van en decrecimiento, lo cual me parece muy raro porque hasta principios del 2016, cuando ellos recibieron los excedentes, daban magníficos resultados. Ejemplo, el excedente a final del 2015 fue de 440 millones de pesos, ¿sí? Y ellos dicen que en el 2016 y 2017 esos excedentes van para abajo, o sea, el punto de equilibrio de la empresa va para abajo y que por eso tienen que subir las tarifas. Me parece muy raro porque es que desde el 2015 ahora los usuarios han aumentado y si los usuarios han aumentado, ¿cómo va a decrecer la utilidad de la empresa? Esto indica es que se le está dando mala administración a la empresa. Nosotros lo que dijimos una vez era que estábamos en punto de equilibrio, tirando pues como a un medio descenso. En este momento la empresa es totalmente viable financieramente y está con un crecimiento económico bueno. Gracias. Gracias.